Las mismas luminarias que fueron colocadas hace algunos días en los dos paseos, en Chile y en Pellegrini, es la que se está colocando en la primer cuadra de Ipoli-Tirigoyen y la primer cuadra de la avenida San Martín. Son luminarias de LED, de 100 vatios, que realmente le han cambiado la fisonomía a los dos paseos y seguramente va a pasar lo mismo acá en las dos primeras cuadras de las avenidas, en ambas veredas obviamente. Son 48 luminarias en total y realmente estamos muy entusiasmados con esto porque son equipos que son de industria nacional y eso es importante también destacarlo, con una garantía de 5 años y que nos permite una confiabilidad del equipo realmente muy importante y no solamente eso, sino el rendimiento lumínico que tienen. Así que esperemos que los vecinos y los comerciantes, frentistas de todas las veredas que estamos hablando realmente tengan una buena respuesta por parte de estas nuevas luminarias que en realidad es una cuestión muy importante también como para darle más realce, digamos, a las veredas. Mientras estábamos recorriendo la obra, estaba viendo lo lindo que está nuestro centro, se está preparando para el Día de la Madre, aprovecho para, aunque sea anticipadamente, pero no sé si voy a tener la oportunidad de decirlo públicamente, saludar a todas las madres. Y bueno, esto es un aporte más a la belleza de nuestro centro, por un lado, por otro lado también es seguridad para nuestros vecinos, para los comerciantes, para que sus vidrieras tengan mejor iluminación. O sea, esto nos da una mejor transitabilidad por lo que es nuestro centro comercial. Y también para la municipalidad es muy importante porque continúa en obra para sus vecinos para generar una mejor calidad de vida, para que San Rafael sea una ciudad cómoda, habitable y sobre todo una ciudad segura. Estamos trabajando mucho para poder seguir avanzando a través de una administración ordenada. Y en este caso, colocando material que provee una empresa nacional. Eso también nos hace sentir orgulloso que una empresa nacional fabrique este tipo de elementos de alta calidad que nos garantiza no solo el servicio técnico, sino garantía y a excelente precio. Así que bueno, muy contento. Creo que es una mañana para que los San Rafaelinos puedan disfrutar de un nuevo avance en nuestra ciudad.